¿Qué es el festival de Santiago Of? Es necesario entender el contexto. Santiago Of nace en el año 2012 a partir de una necesidad que teníamos como teatristas. Nuestra compañía La Fulana Teatro, a partir de diferentes acciones que hacíamos en el espacio público y en gira por diferentes lugares de Latinoamérica y Europa, nos empezamos a dar cuenta de que existía una necesidad de poder generar una instancia alternativa en Santiago que pusiera en valor las compañías independientes, posterior a la proliferación de compañías de teatro que había surgido entre el 2000 y el 2005. Entonces, en ese contexto, la única instancia de desarrollo cultural en enero, en época estival, que es enero y febrero en Santiago, estaba bajo Santiago Amil. Entonces, las obras que no quedaban en el Festival Santiago Amil no tenían una plataforma de visibilización, por lo tanto, cualquier tipo de instancia cultural se relacionaba directamente con el Festival Santiago Amil. Por lo tanto, era súper necesario generar una plataforma independiente que pudiera poner en valor a estas otras compañías que no tenían un contexto para su desarrollo. En ese sentido, había una necesidad colectiva de poder generar un nuevo encuentro, pero nadie se hacía cargo. Entonces, en algún minuto, en residencia con mi compañía, que teníamos esta misma necesidad, pero que también estábamos esperando como que alguien llegara y dijera, eh, aquí nació una nueva alternativa, decidimos hacerlo nosotros. Y comenzamos a hacer el primer Festival Santiago Off el año 2012, tomando, relacionándonos con distintos creadores de la Universidad de Chile, lugar en el cual estábamos experimentando en ese minuto, junto a distintos creadores, y reflexionando en relación a cómo poder internacionalizar las artes escénicas y cómo poner en valor los procesos creativos, procesos creativos que hasta el día de hoy no son parte del financiamiento cultural. El foco está puesto en la exhibición y no en la creación. Por lo tanto, necesitábamos que además de que fuera simplemente un festival, fuera un encuentro de que fomentara la reflexión. ¿Por qué estamos creando? ¿De qué manera estamos creando? ¿Cuáles son nuestras herencias para la creación? ¿Cuáles son nuestros sentidos identitarios para poder sacar adelante una propuesta cultural? Entendiendo que estar en la región metropolitana, Chile es un país muy largo, muy diverso, la primera región es muy distinta a la última, Magallanes, por ejemplo, son como países distintos. Magallanes, entonces el centro donde habita casi 8 millones de habitantes, de 15 en total, se centraliza, pero a la vez se abandona, porque el foco está en las regiones. Entonces, cuando tú estás en el centro no perteneces a ninguna región, perteneces a Chile. Pero sin embargo, entonces los apoyos municipales, los apoyos regionales, quedan totalmente subeditados al desarrollo nacional. Entonces, tienes que ir a jugar a buscar recursos que ya están destinados a grandes instituciones. Y en ese sentido, bueno, decidimos entonces hacerle frente a esta problemática e ir desde una plataforma independiente buscando esos recursos y generando una propuesta alternativa. con la idea, principalmente, una idea política, social y cultural que tiene que ver con la diversidad, con diversificar y sobre todo poner en valor la reflexión creativa por sobre la producción de compra y venta o mercantil que tenían la arte escénica hasta ese minuto. El festival llamó mucho la atención, sobre todo porque recibimos un apoyo importante de la Ile de France que nos apoyó en generar relaciones de reflexiones con el Festival de Avignon, con la misma Ile de France que en ese minuto tenía oficina en Chile. Pudimos intercambiar entonces seminarios y talleres con dramaturgos y dramaturgas francesas. Entonces, desde el segundo año comenzamos a implementar cuatro líneas de acción. el festival que tenía que ver con la circulación y visibilización de propuestas culturales que tenían que ver con las nuevas tendencias que no tenía solamente que ver con grandes autores sino que tenía que ver con cómo estábamos reflexionando a partir de la performance, de la intervención del espacio público, de disciplinas que no estaban dentro de lo establecido hasta ese minuto y generamos cuatro líneas que tenían que ver. El festival, una línea que se llama la escuela off que tiene que ver con seminarios, talleres y dentro de esa escuela off tenemos una escuela permanente de gestión cultural entendiendo que es súper necesario como hoy día hablábamos en la mañana en la mesa de políticas culturales habían personas que decían que llega un proyecto que no se entiende que se entiende la idea pero que está mal formulado. Eso mismo sucedía en Chile porque para postular un proyecto en Chile donde todo es concursable necesitas tener muchos conocimientos de la gestión cultural. Pero en las escuelas de pregrado no hay gestión cultural por lo tanto generar un proyecto es sumamente difícil para las nuevas generaciones. Entonces lo que hicimos nosotros fue poder acompañar el desarrollo de la gestión a través de una escuela permanente de gestión cultural que se dedica propiamente a eso a saber cuáles son los fondos para el financiamiento cultural a nivel iberoamericano a qué fondos podemos acceder y a cuáles no cómo diferenciar una idea cultural de un proyecto cultural cómo podemos descentralizar desde el mismo centro porque está Santiago pero a la región metropolitana también existe Talagante, Melipilla, Tiltil que son la periferia donde nadie va y tienen una infraestructura exquisita que se termina perdiendo porque los municipios no pueden generar centros centros de arte contemporáneos centros de creación a partir de eso de esa infraestructura cultural entonces termina siendo entregada a la iglesia evangélica a los colegios para la licenciatura de finales de curso ¿cómo podemos aportar a que los artistas locales puedan desarrollar proyectos culturales para que esos centros de arte se conviertan en centros de arte dramáticos y no solamente en infraestructura para cualquier otro tipo de cosa? entonces la Escuela OF tiene esa área que tiene que ver con la gestión pero tiene una área que tiene que ver con la especialización artística donde invitamos cada año a distintos y distintas docentes del mundo de la arte que otorgan seminario en relación a la temática que tiene la obra por ejemplo a la temática que tiene el festival el año pasado trabajamos en base a los procesos de reconstrucción de memoria a partir de los 30 años que habían pasado del plebiscito y del retorno a la democracia este año nos estamos enfocando más hacia las nuevas tendencias y a las nuevas formas de hacer de hacer teatro de la mixtura del lenguaje y en ese sentido los seminarios y los talleres van enfocados a esa área por otra parte tenemos un área que no se desarrolla o a veces sí directamente en el festival que es la rebelión de las voces que es un encuentro de dramaturgia donde tratamos de poner la dramaturgia en en valor no como un medio para una producción teatral sino como una disciplina en sí misma y en ese sentido hay un gran número Chile se caracteriza también porque hay una gran cantidad de escritores y escritoras tenemos dos premios Nobel Gabriela Mistral Pablo Neruda y tenemos dramaturgos como el recientemente fallecido Juan Radrigán que han sido que dejó una extensa investigación a partir de los procesos de escritura que tienen que ver con la identidad entonces en ese sentido la rebelión de las voces busca fomentar la escritura dramatúrgica en un país donde no existen escuelas de dramaturgia entonces es súper complejo porque no hay métodos para los escritores chilenos sino que la mayoría se especializa afuera o toman talleres donde se corrigen los textos que por intuición comenzamos en algún minuto a escribir entonces está la rebelión de las voces que busca esto y este año particularmente se va a desarrollar entre el 8 entre el 9 y el 14 de octubre en colaboración con el centro cultural Gabriela Mistral que ha sido sede de este encuentro durante los últimos años pero además se nos une el encuentro de dramaturgia europea contemporánea donde va a participar Francia Alemania y el Reino Unido también provocando esta reflexión no es un encuentro que busque no sé una gran audiencia sino que busca la reflexión entre nosotros mismos en este año particularmente también vamos a trabajar con Brasil que ya llevamos tres años trabajando juntos en poder generar nuevas reflexiones a partir de puestas en escena que han iniciado desde una búsqueda de la contemporaneidad dramatúrgica además de esto cada año tenemos un encuentro con programadores y programadoras internacionales que este año se nos viene tan difícil como a San Martín porque en esta resistencia de poder generar bloques y sobre todo generar estas instancias de reflexión creo súper necesario que los festivales los que estamos acá podamos dialogar y no pisarnos entre nosotros mismos porque finalmente estamos hablando de potenciarnos y terminamos perjudicándonos eso es lo que está sucediendo este año particularmente con el festival Santiago Amil y con el festival internacional de Buenos Aires que han puesto fechas primero el festival Santiago Amil se nos puso desde el 3 de enero al 26 de enero dejándonos solamente los últimos días para el desarrollo del festival Santiago Off entendiendo que Chile cierra en febrero o sea no hay actividad todos los teatros terminan el 31 de febrero por lo tanto o nos deja dos días o nos montamos un minuto más luego FIBA comienza el 27 por lo tanto termina Santiago Amil y comienza el encuentro de programadores de FIBA lo que generaría y lo que está generando en este minuto para nuestra organización totalmente independiente que dependemos además de los fondos concursables para poder desarrollarlo no dependemos ni del Estado ni dependemos de las altas subvenciones que se le entrega por ley de presupuesto al festival Santiago Amil entonces esta resistencia se vuelve aún mayor se vuelve aún más difícil y creo necesario que podamos dialogar sentarnos en una mesa y poder generar alianzas reales y no solamente que queden en la teoría del ideal que pudiese ser siendo que las decisiones están en esta sala por otra parte ese encuentro de programadores que nosotros impulsamos ha apoyado la internacionalización de compañías que no hacen coproducción en Chile la mayoría de las compañías que se internacionalizan tienen que ver con coproducciones guiadas por el festival y la fundación Santiago Amil en este caso nosotros no no operamos como productores ni como representantes sino que simplemente hacemos la invitación y cada uno es libre luego de generar el acuerdo que quiera con la compañía que estime conveniente o que sea afín a los festivales o a los circuitos que ustedes propongan en ese sentido la internacionalización ha apoyado no solamente la difusión de compañía o de la arte escénica en distintos escenarios sino que además ha apoyado la profesionalización de las compañías y ha repercutido en que esa profesionalización al momento de integrarse las compañías los proyectos no desaparezcan al tener una estructura de concurso anual cada proyecto se inicia y termina a los 12 meses porque a los 12 meses después hay un nuevo concurso donde las compañías se disuelven y buscan otras formas de desarrollo o muchas postulan a muchos proyectos para ver cuál es el que sale favorecido entonces eso no ha permitido la gremialidad los creadores finalmente no están contenidos en un gremio que les podría proporcionar mayores garantías o estabilidad a lo largo del tiempo la internacionalización sí porque desde ahí esa misma internacionalización han logrado poder generar encuentros y reflexiones y residencia en otros centros de creación que les han permitido vivir a partir de los procesos creativos y no de los procesos de producción o mercantilización bueno además de eso tenemos durante el año una red de extensión del Festival Santiago que tiene que ver con esto mismo con la profesionalización y ocupación de los espacios destinados a la cultura pero que se ocupan en otros contextos y no necesariamente en la cultura y tenemos la red de interregionalización del Santiago que permite primero la ocupación de estos espacios con contenidos que ya se presentaron en Santiago pero además va a las comunas más vulnerables del país para que exista el diálogo entre ciudadanía y arte se estrechan los lazos invitamos a que las compañías generen proyectos entre dos o tres compañías que se generen talleres para artistas locales que se generen seminarios para para compañías que están emergiendo o que posiblemente podrían profesionalizarse entonces tenemos esas cuatro líneas de acción pensando en el fomento el acceso y por sobre todo la democratización de las artes escénicas en Chile ¿me cortan? así que podemos seguir hablando en algún café que le vaya muy bien gracias gracias Gracias.